Hola mis queridos socios, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy les quiero platicar de un super producto que sin duda alguna es uno de los favoritos de todo el mundo. Para niños y adultos nos encanta, pero bueno, pues está diseñado para los niños. Se llama Manaverse. Estoy muy contenta de poderles platicar sus cualidades. Fíjate bien, este producto está pensado en satisfacer las necesidades nutrimentales de los niños. Sin duda alguna es uno de los grupos que más vulnerables son porque no les gustan muchas veces los alimentos saludables, no les encantan las frutas, no les encantan las verduras a un grupo importante de niños y a veces es difícil cubrir con todas sus necesidades. Están en total y absoluto crecimiento y desarrollo y es muy importante poderle proveer estos nutrientes que su cuerpo necesita para poder desarrollarse bien. Manaverse. Manaverse es un producto que cuenta precisamente con estos nutrientes básicos cuenta con vitaminas, minerales, antioxidantes y todos por supuesto extraídos de diferentes frutas y verduras. Contienen los nutrientes principales de la zanahoria, de la piña, de las uvas, del cale, zanahorias, brócoli y bueno, pues hay una gran variedad de frutas y verduras, 12 diferentes que nutren este gran producto. Además de tener los beneficios de las vitaminas y minerales que un cuerpo de un pequeñito necesita, también vas a poder encontrar en él los beneficios de los gliconutrientes. Guau, ¿qué es esto? Los gliconutrientes es uno de los descubrimientos en el área de la nutrición más nuevos y es precisamente estas estructuras mínimas necesarias que las células necesitan para poderse comunicar entre sí, para poder transmitir información, para poder recibir información y que nuestro cuerpo funcione mucho más equilibrado. El tomar Manaverse, el comerte cuatro gomitas todos los días ayudará a tu pequeñito que tenga un sistema digestivo mucho más saludable, a que tenga un sistema inmunológico activo, es decir, este sistema de defensa que te ayuda a protegerte de todos los agentes del exterior, te va a ayudar a que tenga su sistema nervioso central muchísimo mejor nutrido, por lo tanto más activo, eso mejora su concentración, su nivel de aprendizaje, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. Cuatro gomitas todos los días para los niños. A los adultos sinceramente nos encantan, nosotros ahorita no traemos niños en el coche, pero nos encanta traerlos, los traemos siempre, yo los traigo en mi bolsa, porque además son deliciosos, esa es la maravilla de Manaverse. Cuatro gomitas todos los días y los amarás siempre, eso es lo mínimo necesario, pero si tú quieres comerte seis, ocho, no pasa absolutamente nada. Mira, son cuatro la porción que debes utilizar, no tienen azúcar refinada, no tienen colorantes artificiales, no hay saborizantes artificiales de por medio, es un producto por supuesto exclusivo de Manatec, con solamente la tecnología y la ciencia que nuestra compañía sabe ofrecer. Cuatro diarias, yo voy a ofrecerle ahorita a mi esposo las suyas, aquí yo me lo voy a robar una, lo tengo aquí conmigo, me las voy a enseñar, es que yo me voy a comer uno mientras seguimos platicando, porque sin duda alguna es delicioso, como adultos los podemos utilizar muy bien como una colación en las horas entre comidas, donde no debemos comer en exceso muchas cosas. Este te sirve muy bien, te quita la ansiedad por cosas dulces, tiene un sabor dulcecito, sin tener azúcar refinada o azúcar artificial, es el azúcar propio de las frutas y verduras que lo componen. No pude hablar, es delicioso, de verdad que sin duda alguna me fascina, nos encanta quien se lo dé, muchas veces lo que hacemos es, gracias a sus beneficios y propiedades, poder endulzar nuestras cosas, por ejemplo True Coffee, lo puedes endulzar con Manatec y sabe delicioso. Así es que pruébalo, cuatro gomitas todos los días, adultos o niños, no te preocupes, lo vas a amar, te va a encantar. Úsalo prontito, por supuesto, de la única compañía que hace productos con un nivel científico, pues Manatec. Cuídate, nos vemos prontito, te seguiré compartiendo otros videos, si te gustó compártelo por favor y dale un like, nos vemos.